Si usted está buscando online que si Credit Karma es una buena aplicación o no para saber su puntuaje de crédito, les voy a estar diciendo las cosas positivas y las cosas negativas y vamos a estar hablando por qué la Comisión Federal de Comercio demandó a Credit Karma por 3 millones de dólares por usar declaraciones falsas en cuanto a las tarjetas de crédito que ellos ofrecen en su publicidad. Yo no sé si usted sabía que Credit Karma solamente le daba la puntuación de Equifaz y TransUnion. Entonces, si usted quería ver su puntuación de Experian, tenía que haber ido a la página de Experian. Estos son los tres bureaus de crédito más grandes que tienen los Estados Unidos y son los que utilizan las instituciones para saber cuán bueno usted es pagando y desde donde se basan qué decisión van a tomar para probarle una tarjeta de crédito, un carro o una casa. Bueno, para si usted todavía no sabe bien qué cosa es Credit Karma, está viendo este video, aunque lo dudo porque todo el mundo sabe qué cosa es Credit Karma, vas a Google, pones Credit Karma, le das clic a la página oficial de Credit Karma. Si no te has hecho una cuenta, le dices sign up for free, si no, entonces lo que tiene que hacer es login. Bueno, cuando ibas a Credit Karma, tú veías tu crédito y para eso específicamente es Credit Karma para que tú puedas tener una idea de cuánto está tu crédito. Pero Credit Karma solamente tenía dos tipos de reportes de crédito, que es TransUnion y Equifaz. Lo que usted no sabía es que Credit Karma nunca te da exactamente tu crédito y ese crédito nunca es el que vas a poder usar para cuando vas a comprar un carro o cuando vas a comprar una casa o aplicar por una tarjeta de crédito. Cada entidad te va a estar chequeando y corriendo tu tarjeta de crédito. Así que es algo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a querer aplicar, que esto te va a dar un aproximado, pero nunca te va a dar algo exacto en lo que tú puedas confiar. O sea que un 794 pudiera ser un 800 y algo o un 760. Siempre dale 20 para arriba, 20 para abajo. Más o menos vas a tener una idea más acertada a lo que te pueda salir cuando estés aplicando por una casa, por un carro o alguna otra cosa. Una de las cosas que tenía Credit Karma es que cuando estás viendo esto te salían publicidades como préstamos sugeridos para usted y usted le daba see all y entonces te decía que tú podías calificar para un préstamo de 91 mil dólares. Y bueno, te ofrecían muchas tarjetas de crédito. Dice, congratulations, tu chance de aprobar es outstanding. Ahora cambiaron el lenguaje que están poniendo, pero antes le hacían pensar más a los usuarios que estaban aprobados y todavía yo creo que aún lo siguen haciendo. No sé en qué quedó bien la cosa. Esto lo que hacía es que mucha gente aplicara por la tarjeta de crédito pensando que estaban aprobados. Y lo que pasa cuando tú aplicas por una tarjeta de crédito es que te hacen un high inquiry y eso te perjudica y te baja la hora de crédito. Lo que pasa es que la mayoría de la gente nunca lea la letra chiquita, pero Credit Karma sí tiene bien explicado diciendo cuáles son los aspectos que te hacen subir el crédito y bajar el crédito. También me imagino que cuando usted viene aquí basado en su crédito y nuestras asociaciones pagas vea la divulgación de anunciantes. Pues ahora ellos sí dicen que la oferta que aparece en este servicio proviene de anunciantes externos de los cuales Credit Karma recibe una compensación. Esta compensación puede afectar cómo y dónde aparecen los productos en sitio incluido, por ejemplo, el orden que aparecen. Esta compensación le permite a Credit Karma brindarle servicios como acceso gratuito a sus puntuajes, crediticios y monitoreo gratuito de cuentas crediticias y financieras sin costo alguno. Credit Karma se esfuerza por ofrecer una amplia gama de ofertas para nuestros miembros, pero nuestras ofertas no representan todas las empresas o productos de servicio financiero. Y aquí tú tienes que ponerle entiendo. Por lo que usted tiene que saber es que Credit Karma es bueno para tener una idea de su crédito. También vean estos videos que yo dejé por ahí donde habla sobre cómo usar Credit Karma para tener idea de cómo está su puntuaje de crédito y para aquellas personas que no están muy formalizadas de cómo hacer crédito, yo sí recomiendo Credit Karma. Lo que no recomiendo y siempre lo he dicho en mis videos es que la usen para aplicar por tarjeta de crédito y menos si todavía usted no tiene experiencia de cuándo y cómo aplicar por tarjeta de crédito y cómo hacer mejor su crédito. Y es por eso que la FTC, la Comisión Federal de Comercio, finalizó una orden que exigía a Credit Karma pagar 3 millones de dólares y detener reclamaciones engañosas preaprobadas. Es decir, que prácticamente le usaban la palabra que estaban preaprobados cuando usted ponía la información suya, lo cual hacía que las personas entendieran de que estaban preaprobados para una tarjeta de crédito y muchas veces cuando aplicaban no estaban realmente preaprobados, lo cual es el motivo de esta demanda. Luego de un periodo de comentarios públicos, la Comisión Federal de Comercio utilizó una orden de consentimiento que resolvió los cargos de la empresa de servicios de crediticios de Credit Karma, la cual implementó patrones oscuros para tergiversar los consumidores que estaban preaprobados para ofertas de tarjetas de crédito. La denuncia de FTC, anunciada por primera vez en septiembre del 2022, decía que la empresa utilizó afirmaciones de los consumidores que estaban preaprobados y tenían un 90% de probabilidades para iniciarlo a solicitar ofertas para las que en muchos casos finalmente no calificaban. La orden de consentimiento de la FTC exige que la empresa pague 3 millones de dólares que enviarán a los consumidores que perdieron el tiempo solicitando esta tarjeta de crédito para que dejara Credit Karma de hacer este tipo de afirmaciones engañosas. Así que todas las personas que han tratado de usar Credit Karma para aplicar por tarjeta de crédito, les recomiendo que contacten el link que voy a dejar ahí en la descripción para que puedan contactar al FTC, la Comisión Federal de Comercio, y ellos quizás le pudieran ayudar a darle un poco de dinero por haber perdido el tiempo con Credit Karma y haber sido rechazado después de ello haber anunciado que estaban prácticamente preaprobados. Bueno, algo importante que tienen que saber del FICO es que cuáles son los modelos de puntuación más populares. Cuando ustedes van a correr el crédito para un carro no es lo mismo que para una tarjeta de crédito y no es lo mismo para la casa. Si te das cuenta por esta tabla que te está dando las puntuaciones más populares de FICO, te está diciendo que para un carro casi siempre te van a utilizar el score número 8. Para tarjeta de crédito también te van a utilizar el FICO score número 8. Pero si estás queriendo aplicar por un mortgage de una casa, entonces van a utilizar para Experian el número 2, para Equifax el score número 5 y para TransUnion el número 4. Por eso es que para préstamos de casa se utilizan los tres buros de crédito porque cada buró de crédito utiliza un FICO diferente. Y bueno, para aquellos que son curiosos y quieren saber qué cosa es FICO, el modelo de puntuación de FICO es un algoritmo patentado creado por Fair Isaac Corporation, por eso es que se llama FICO, que evalúa varios factores que pueden afectar el riesgo crediticio de un individuo. Estos factores incluyen el historial de pago, las actualizaciones del crédito, la duración del historial de crédito, los tipos de crédito y las consultas crediticias recientes. FICO publica versiones actualizadas de su modelo de puntuación cada pocos años para reflejar los cambios en el comportamiento del consumidor y los informes crediticios. Dado que no todos los prestamistas utilizan el mismo modelo de puntuación de FICO, es importante comprender las diferencias entre ellos y cómo pueden afectar su puntuación de crediticia. Aquí también te ponen cuáles son los factores que te inciden más en el crédito, pero para eso les recomiendo que vean el video que yo hice dando todo tipo de detalles de qué necesita usted para mejorar su crédito que llegue a 800 y cuáles son los indicadores que te afectan más o te ayudan más a subir ese crédito. Bueno, si llegaste hasta aquí, lo único que le voy a pedir a cambio es que me dé ese like y que se suscriba a mi canal porque nosotros ponemos muchos videos sobre esto. Y bueno, si llegó hasta el final, pues felicidades porque ahí es donde yo veo todos los comentarios que han hecho las personas sobre los videos. Si tiene alguna pregunta, ahí yo voy a tratar de ayudarle lo mejor posible. Bueno, aquí tengo una pregunta de Wilmer Frost. Dice, ¿me la puede enviar solo que vivo en Texas? No sé si funciona o es diferente. Bueno, está hablando de este video que yo hice el secreto de cómo pagar la casa en 10 años o menos. Bueno, esto Wilmer es para todo Estados Unidos y sí, el link para la calculadora la tengo en cada uno de los videos de YouTube. Ahí la vas a poder encontrar. De todas maneras, te la mando en un link acá. Gracias por comentar. Aunque te aconsejo que nosotros siempre estamos actualizando esa calculadora, poniéndole más información. Así que si siempre estás utilizando esas calculadoras, tenemos muchas más calculadoras ahí para que usted pueda tener más ideas de cuánto puede calificar y qué es lo que necesita hacer para poder calificar para comprar más casas. Bueno, aquí tengo otro comentario de Camila Díaz. Dice, excelente información. Este video que dice, ¿por qué no puedo comprar una casa buena si tengo dos trabajos? También tenemos Adiel Morales. Dice, excelente información. Rolando dice, buena info. Gracias. Yalile, muy importante información. Pues gracias. Reynaldo dice, muy interesante este video. Parece que es importante enfatizar que algunas veces los primeros compradores pueden cometer errores y que hay que tomarse el tiempo para investigar antes de cometer errores que nos cuesten caro. Gracias por compartir esta información. Bueno, gracias a ti, un corazón, like a todos ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas, pero si usted está queriendo vender o comprar en cualquier parte de Estados Unidos, nosotros podemos recomendarle un realtor en su estado. Nos vemos en un próximo video. Chao.